¿Celular? Por supuesto. ¿Computador? Sí, ¿matería? Mmm... Hmm... 90 subs. Ah, bueno. Tengo que... Oh, un directo en NoWen. Buenardo. Buenardo. Justo yo voy a streamear y me encuentro en NoWen. Buenardo, Buenardo. Justo voy a streamear yo y me encuentro con el directorial NoWen en la cara. Hermoso. Hola, pana. Hola, Nicole. O sea, pana. Le digo a Foxy porque me dijo pana. O sea, todos son mis panas, pero igual... ¿Sabes? Sin rencores, ¿no? Ok. Vale, gracias. Ok. Como podrán deducir por el título, vamos a resolver cuentas con... con cierto tiburón. Vamos a entrenarnos fuertemente. Vamos a hacer una rutina de entrenamiento a los Rocky. Con música épica y todo. Bueno, sin música, de verdad. O sea, música imaginaria porque después me meten copy. Y... Tengo malas experiencias con el copy. Pero... El caso es que vamos a comernos un tiburón. Esa es la meta. Y eso se va a cumplir. O sea, eso lo puedo asegurar. Lo puedo mega, ultra asegurar. Estoy terminando de preparar unas cuantas cosas. Ya ahí le mandé mi saludito a Nowen. Que está también haciendo un stream justo. Y se acaba de pasar una noche bastante épicamente en el FNAF 3. Hablando de FNAF, creo que... El FNAF 2 y el FNAF 3 van a terminar... En la ruina hasta que me vuelva a inspirar a jugar. Porque... Uff. Quedé con traumas. Bueno. Continuemos con esta derra. Directo yo... Si no, güey, ni tú subes directo. Yo también. Ah, suben a bien. Pos Narman. Oye, ya íbamos a llegar a 100 suscriptores. De repente YouTube me quita 4 y otros 4 se desuscriben. Pero bueno. Sigamos con lo nuestro. Joder. Quiero que sepan que ni siquiera había aprendido la Play. En todo este tiempo. Ok. Le sumamos cuentas. Tenemos cuero aquí. Necesitamos más cuero. Que para eso necesitamos el tiburón. Tenemos esta hacha. Necesitamos más. Necesitamos más de todo en general. Vamos. Gracias. Copywriter, hermano, lo siento. Saltaré al final. ¿Vio el comunismo? Mi hermano, o sea... Ya sabes lo que me está pasando a mí con el helicóptero y, por favor, por favor, ten más calma. Creo que voy a... El almacenamiento de lances por aquí. Directo, papu. Ya estás haciendo directo, pero... Voy a ir a dejar mi like y después sigo con lo mío. Vale. No te preocupes, my brother. Voy a jugar con mi amigo y luego vengo ahí. Vale, ok. Hace tanto que no juego play que incluso Fortnite lo tengo desactualizado. ¿Sabes? A eso hemos llegado. Ok, ya sabemos que unas 18 lanzas es el inicio como para empezar a hacerle daño al tiburón por lo pronto. Entonces tenemos que subir nuestras habilidades. Ok. No nota. Si necesito subir habilidades, entonces... Y luego meterme a cazar peces para así tener además reservas de comida. O sea, es doble ganancia. Ajá. Ahora, eso sí, debería de pensarme lo de volver a la isla anterior por todo lo que nos habíamos dejado. Como cajas, por ejemplo. Que servirían bastante para el almacenamiento. Justo ahora. Que lo cojas. Que lo cojas. Te reto... Te reto de Ultimate Custom Night y luego lo subiré. Oh, super. Me avisas, porfa. Yo confío en ti, hermano. I trust in you. Ok. Hmm. Vamos a ir recogiendo más materiales. Ya. No me imagino en Hardcore ya tener una casa. Debe ser un logo. Una casa. Necesitas como... 40 martillos de hierro. Y mucho tiempo libre. Es decir, tener todo hecho. Como 10.000 generadores de agua. 4.000 reservas de comida. 30 tiburones cazados. Me estoy exagerando con los números, pero algo así, ¿sabes? No. Ahora, espérate. Foxy el destructor. En vivo. Among Us. Ah, yo ya tengo Among Us en el celu y en el... En el combo, pero pues no puedo subirlo. Podría subirlo desde el celu. Y le doy un... Pequeño toque de edición, pero... Tampoco mayor cosa, porque no tengo iMovie. Yo... Tengo Apple. Ah... Ahí luego veo. Buenardo. Te veo cerca... De llegar a 150 suscriptores, ¿eh? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Necesito más cuerda. Creo que tela me va a hacer falta un poco más. Pero podría... Buscar... En cajas. Que a veces aparecen en las cajas. Así no tendría que gastarme más cuerda en la tela. Tengo que pensar en ahorrar la mayor cantidad de materiales posibles. Eso y buscar más piedra. Esto puedo usarlo para hacer un barco. Digo, no hacer barato, pero... Algo es algo. Ahora, me preocuparía mucho... Que el martillo se rompa en medio de la construcción del barco. Porque... Eso cuesta dos piedras. Esta vez tengo que pensarme bien como... El tema de... ¿Cómo es que se dice? El manejo, el manejo. Porque si no... Voy a perder otras 40 unidades de cuerda en barcos. Estúpidamente. De verdad, no entiendo cómo es que me pudo pasar eso. Buenas, buenas William Afton. Espero que vengas en son de paz. Espérate. Te actualizo. No he buggeado nada hasta ahora. Pero vamos bien. ¿Sabes? Algo es algo. Como podrás ver en el título, la misión de hoy... Ajá. Ajá. El objetivo. Que no sé si se puede cumplir. Porque es realmente complicado. Matar a un tiburón. Vengas en son de paz. Suena bien. Me parece sorprendente como es que... La Play dice... Tienes cero espectadores. Por favor, deja de grabar. Ya que eres completamente inútil para la sociedad. Pero... Tú estás escribiendo y yo estoy viendo el chat desde mi celular. O sea... Por favor, sé coherente, Play. Ahí. No, no. Eso va a ser un tiburón... A la... A la Huatbark. Vale. Ahora sí que he estado pensando... A lo mejor podríamos ahorrar un poco de espacio. Combiar una cuerda con una... Un plástico. Para hacer más... Espacio en mi inventario. Pero... Tampoco vale la pena del todo. Entonces... Creo que así lo voy a dejar así por lo pronto. Vale. De palos no vamos mal. De tela vamos mejorando. De agua... Aceptable. Vale. Creo que me debería cocinar una carne. Mmm... ¿Por qué no? ¿Por qué no haces un pez de espada? Estoy seguro de que en el juego existen peces de espada. Pero no... Estoy seguro de que pase en... En la versión de PlayStation. Porque la versión de PlayStation no tiene tantas cosas actualizadas. Como la de computador. Es como Minecraft. Con shaders. Vale. Hay un tiburón. Y decir... Me voy a meter al agua a investigar. Pero no. Sabes que... Paso. No está. No está. No está. No está. Oh shit. Creo que ese coco... No mentira. Vamos pues. Me acuerdo... Que este juego... En una alfa... En una de las alfas que obtuvo. Porque tuvo como muchas mini alfas. En una... Tenía... Las tortugas ninja. O sea... Eran... Cuatro especies de tortugas. Habían tortugas que podían matar... No comer. Pero sí matar. Y tenerlas como trofeo. Se llamaban... Donatello... Minecraft con shaders. Be like. Sí. Más o menos. Eh... Se llamaban... Donatellus Chernolia. Eh... Rafaelus Chernolia. Eh... No sé... No sé si era Maicoelus. No me acuerdo si... Si era Maicoelus. Y... Donatellus. Donatellus Chernolia. Eran cuatro especies de tortugas. Que hacen referencia a las tortugas ninja. Y yo... Tuve las cuatro de mascota. Vale. Mascotas muertas. Sí. Eh... Es bastante perturbador pensarlo. Pues también. Pero... ¿Sabes? Son mascotas... Y se llaman tortugas ninja. O sea... ¿Quién se queja respecto a eso? Vale. Vale. Pues de cocos no vamos mal. Parece que estamos viendo crecer las plánticas de fibra. O sea, más cuerda. Cuerda igual la vida. Porque podemos hacer barcos y cosas, ¿vale? Sin cuerda no podemos hacer absolutamente nada. Así que la cuerda es Dios. Ahora, encontrar otro jabalí sería muy bueno. Pero no me quejo como vamos. No me puedo meter al agua porque hay un tiburón por aquí molestando. Entonces... Pensaré en eso mañana. Pues... ¿Sos son los padres de Minecraft? No. ¿Sí? 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 O sea, nada de acuerdo. A ver... No. No puedo decir en público. O bueno, más bien en YouTube. Ahora. ¿Habrá más piedras de estas para minar? Oh, ya está, ahí está mi carne. Yo juraría... Que ya no hay más, pero igual toca revisar. Estar seguros. No me puedo llevar. Señores, señores. Me apunaron. ¿Estamos hablando de... Apunar o ser apunados el juego? O sea, Among Us. 24 exactos tenemos ahí. No, por aquí hay más. Ok. Ya que se está haciendo de noche, voy a amasar troncos. Así voy consiguiendo más palitos. Y de manera efectiva. Estas cosas me pueden servir también. Las planks. Son como stonks. Son planks. Se está ocupando mucho espacio. Yo vi que mataste al rojo. ¡Ja! Pero ahí es donde te equivocas. ¡Yo soy el rojo! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces eres tú, hombre morado. Te voy a apunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y acabas de caer en mi trampa Era carta, trampa, azul, rojo Pensaste que era de azul, pero en realidad era de rojo Nice, 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 nice Ok, plan B No dormir, sino que ir a explorar por la noche Pero encher todo el tiempo posible Y hablando de no morir Debo tomar agua Ok Antes de eso quiero guardar Solo porque soy el hombre morado A ver En Among Us te funan por respirar Y tú eres el hombre morado Aparte de que te llamas el hombre morado Existe la skin del hombre morado Vale En Among Us Ahora ¡Ay! Quítate, quítate, pinche tiburón Quítate, pinche tiburón Quítate, pinche tiburón Eso fue un grito de hombre, vale Un grito muy macho Muy macho, vale Tema La tela que necesitábamos Perfecto A ver, esta lanza la voy a necesitar La linterna Creo que sobra, honestamente Yo había venido con una tela, ¿no? ¿Verdad? Había venido con una tela En la mano Juraría Que vine con una tela en la mano Espera, espera, espera Vine con una tela en la mano Y yo tuve que haberla dejado por aquí En alguna parte ¿Dónde está? En lo que resuelvo esos problemas A ver, agua Esta es la tela que yo acabo de sacar del cofre ¿Dónde está la otra? Necesito dos telas para hacer un barco bien hecho Una para la vela y otra para el conductor ¿Dónde está la otra tela? Aquí Acá Por acá Estoy seguro de que debe estar por aquí En alguna parte Imposible que haya desaparecido Así como así ¿Verdad? Mira, un tiburón Sí Un poco tarde Yo sí escuché la música Pero igual quería la caja, ¿sabes? Y la caja, la verdad, valió la pena Una tela, ¿sabes? Eso es ahorrarme bastante Para la cuerda Ahora El problema es No encuentro la otra tela A ver ¿Cuál es tu canción favorita? La mía es It's been so long Es que yo no tengo una canción favorita A mí me gustan muchas canciones Vamos a ser honestos Ahora Dame un momento ¿Te parece? Voy a buscar el anterior stream De esto Y voy a ver exactamente Dónde dejé la hueá Vale La tela Porque Uff Vamos a recoger Hardcore 2 Ese fue el anterior Directo de esto Ahora Media hora de stream Creo que ya había llegado A la nueva isla Correcto Correcto Entonces Debo hacer un poco Ah, no Espérate Yo había llegado En el primer directo A esa isla Oh, miércoles Oh, shit Espérate Sí Oh, miércoles ¿Verdad? Entonces necesito El primer stream De Naufrago Hardcore Naufrago en busca de bugs Será este Es tres semanas Debe ser Ok, comenzamos esto Esto fue muy tenso No me acuerdo Para no tener De fondo De fondo Grito de hombre A ver Yo que hice Con la tela Sí que yo tenía Sí que yo tenía No me deje Deje esa tela Mierda 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 en efecto Martín del pasado El barco no se mueve Y a tu familia Es esa misma zona ¿Dónde carajos Deje la tela? Oh, Dios Me hemos hecho Miren nadando Me da Está peligroso Ok Juego porque me fascina Pero no me esperaba Que la situación Fue así ¿Verdad? Vale Me tomo de esto Me como un coco Hola Valen Te actualizo De lo que está pasando Ahora Estoy viendo el primer Directo que hice De la serie Hardcore De Náufrago Porque No encuentro Una tela Y tengo problemas Estoy Terminando A ver Si Sé que la tengo En el inventario ¿Pero dónde carajos La dejé? Esa es la verdadera Pregunta Ese día Fue tan tenso Con lo del tiburón Y todo Yo estoy dejando Cuerda ahí Para hacer Una cosa de agua Si Igual Para un poco El barco El barco Se está lleno A la tierra No sé Lo guardo Vamos Dame una señal Una hora exacta No Güey ¿Dónde había dejado La tela? ¿Dónde carajos Dejé la tela? ¿Cómo anda la banda? Bien, 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 bien Aquí el Kevin Se llevó mi teléfono Oh, shit Damn, bro Yo sé que no se dice Disfrutación Tranquilos No me echen hate Yo sé que no se dice Si me dé Explain Tú 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 estás loco Porque yo es inapropiado Te haces Si me hago Yo seguía con la tela En el inventario En el segundo capítulo Al principio Correcto Teníamos un barco Que se llamaba barco Y no lo hice bien Entonces al final Como que alzaba la vela Pero no podía conducirlo Y me esforcé mucho Para llegar hasta acá Y no sé si puedan verlo Pero barco Barco está por allá Llegué nadando Hasta acá Vale Volví Gracias Pero No 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 Chico Digo yo que ahora Es momento De eso no va a pasar Ok La tela la suelte En las piedras En las piedras En las piedras Muchachos En las piedras En las piedras O sea por aquí ¿Dónde está la tela? Creo que la dejaste en el pasto Creo No O sea La dejé Aquí en teoría En esta zona En este mismo Donde está el pinche cangrejo Justo ahora La pregunta Verdadera pregunta Es ¿Dónde carajos está ahora? ¿Dónde está perro? Vale Eso sí que le ha bajado la habilidad Oh Miércoles Echemos la cabeza A la situación Porque esto no está bien En muchas maneras Porque esto no está bien Cajas No ¿Y si la pusiste en el fuego? Aquí las cosas no se queman No es como en el de forest Es menos realista En ciertos aspectos Joder A ver En teoría está cerca De las rocas Tengo dos cajas Una que acabo de traer No hace nada Esta tela no es Porque la acabo de sacar De la caja Que Que traje ¿Qué han esas dos piartas Del motor? Esta es la tela Que acabo de poner ¿Dónde está La tela? O sea Me va a tocar ahorrar Diez mil millones de cuerda Para hacer más Más fábrica de tela Y poder hacer otro barco Sin O sea ¡Ah! Chingada madre Pues bueno A conseguir cuerda Se ha dicho Busca en la orilla ¿Qué busca? Solo quiero saber O sea Para hacer un barco Bien hecho No como lo hicimos La vez pasada Sino bien hecho Necesitamos Dos de tela Para hacer tela Necesitamos una cosa Que cuesta cuatro cuerdas O sea Mucho Y yo no quiero Tener que hacer eso Sé que Acabamos de encontrar Una Tela Y yo traje Otra tela Cuando estábamos Llegando Así no tendría Que gastarme Tanta cuerda Para hacer un barco Nuevo Ok Por eso quiero La tela Más efectividad Sabes No es fácil La vida La dura vida De un náufrago Hardcore Ah shit Tela Té Tren Tren Lo están teletransportando En un tren En una caja De té ¿Qué? ¿Cómo? Esto Esta mierda Pasó de cero A cien Muy rápidamente Ok Pues va a tocar A la antigua O sea Conseguir Mucha más Cuerda Tampoco vamos Tan mal ¿Sabes? Me alcanza Para una más Listo Si uso otra vez El cuchillo Se va a romper Es decir Que este cuchillo Ahora está nombrado Como cuchillo de cocina Voy Antes Voy a iniciar una serie Espero que me vaya bien Después ¿Dónde mierda Estarte? Si Más o menos No te lo voy a negar Es algo así Más cuerda Más cuerda Más cuerda Más cuerda Más cuerda Listo Tenemos cuerda Qué alegría Ok Con esto ¿Será suficiente cuerda? Más lo que tengo En el inventario Me imagino que sí ¿No? O sea Cojo un par de palos Y hago Esto Ah necesito más palos Fuck Dos más Con esto ya tengo ¿Verdad? Vale Cómo gastar Estúpidamente Todo eso Creo que tuve que haber Guardado más De esas Fibras ¿Sabes? Qué cagada Iba a ser divertido Decían No va a pasar nada Decían Sí Decían Ok Digo que La operación Cazar Para volverme Mejor cazando Y poder partirle La madre A un tiburón Y comer tiburón Está en Efecto completo Wow Cuánta cosita De esta Sale de aquí ¿No? Déjame Dámela Dámela A ver Uy Ah Ya tengo Martín Uno Planta Cero Antes Sonido De construyendo Después Sonido De recolectar Abrir Inventario De cancelación Que se repite Todo el tiempo Espero lo entiendas Mucho texto No, mucho texto No, vale la pena O sea Es la desesperación O sea Eso no es de entender Eso Tiene contexto simple ¿Vale? Se llama desesperación Es fácil ¿Cuánta durabilidad Me queda en esta hacha? Ah, es suficiente La cosa es dejar La durabilidad De las hachas En 0.1 Después Convertir Dos en hechas Refinadas Para rellenar Toda la durabilidad Si no hago eso No voy a sobrevivir Un culo Las cosas como son Ahora juraría Que hay otra planta De yuca Por aquí Y con eso Ya tenemos Para largarnos De aquí Bueno Tendría que tener Un poco más De troncos Pero Son detalles Minúsculos Ok Si está Y ya Ahí es donde me acabo De meter Así nada Por la caja ¿Verdad? Unenlo No, 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 no No, 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 no No, amigo mío Por favor Desesperación Cuando Boris ha muerto No, eso es tristeza Eso es como cuando Pensé que se había Parado la música Y se había puesto La música de tensión Mucho silencio Vale Aquí no hay nada Sigamos Esto es arcilla No me interesa Lo que tú sientes Con el tema De que la primera vez Que viste a Boris morir Es como cuando A las abuelas Se les muere Alguien en la Telenovela India Telenovela India Si, si Tristeza Hermano Vale Ahí hay un montón De cosas venenosas Que se mueven Y yo no quiero Estar cerca de ellas Por obvias razones Mucha búsqueda Mucha búsqueda Mucha búsqueda Pero valdrá la pena Hermano Valdrá la pena ¿Qué pasa? Que si encontramos Por ejemplo Digamos Así de milagro Otra pieza de motor O sea O ¿Quién sabe? Comida Alubias O sea Frijoles enlatados ¿Qué son? Soñar no cuesta nada Hermano Soñar no cuesta nada Ahora ¿Qué pasa? Mientras nado Mejoro mis habilidades físicas Que hace que nade más rápido Que cola más rápido Que tenga más resistencia Y más vida O sea Que si me pega un tiburón Voy a aguantar más golpes Lo cual está buena Y mientras caso Es decir Lo que estoy haciendo ahora Con los peces Mejoro mis habilidades Para poder pegar Partirle la madre A un tiburón Cuando se me acerque Esto es como Un entrenamiento Rocky Para la pelea Final Vale Estos peces No se les puede hacer nada Y este Ok Mucho mucho Vale en gamer Onichua Onichua Hermano ¿Qué tal? ¿Ves? Habilidades físicas aumentadas Eso es bueno Esa serpiente No es buena Esa serpiente Envenena Al final Nunca encontramos La tela Que estaba buscando Incluso revisé Los videos Pero Pues como que Desapareció Y es ahí Cuando entra Mi duda ¿Será que las cosas Despawnean? Porque si Despawnean Estaría Muy cagado Estoy haciendo Las cartas Para hacer un Flipbook De la muerte Oh shit Man That's good Very good Very good Yo estoy Haciendo un Pequeño curso Así De Así como Iniciar Facilito De Unity Para crear Propios juegos Voy a hacer Un Un proyecto De 3D Y otros Proyectos De 2D Que tenía en mente Desde hace ya Un Buen tiempo Ya cuando Tenga Un avance Sobre eso Les cuento Ok Yo diría Vaya Es que mira Ese pecesote Tú puedes Comerte Esos pecesotes En la versión De computador Pero no En la de Play Ya todos Se pusieron Sí Total O sea Y eso Porque estoy Andando en mi Cuarto Con la puerta Cerrada Muriéndome De calor Que por eso Voy a prender El aire Ah Juepucha Me Electrocute Ayayay Chao Piernita Me electrocute La piernita Con el Pinche cable Pinche cable No me voy a Desconectar Ya valió Verga Ya mi pata Valió Verga Wey Es que es una mierda Mira De fondo Violencia del familiar Eh Un poco Respeto tu opinión Pero tú Respeta los juegos Vale No digas que es mierda Se lo digas Di que no te gusta El único juego Al cual le puedes decir Mierda De verdad Es Free Fire Bueno Tampoco Respeto Respeto Ante todo el respeto Muchachos Ya lo sabemos Esa serpiente Es venenosa Vale Habilidades de caza Aumentadas Habilidades de caza Al nivel 3 Ok Hay progresos Progresos Yo diría De por lo menos Llegar a nivel 5 De cacería Para poder hacerle Más daño Al tiburón Es un buen juego Y lo es Bueno Para mi si De retail Al que la de Cosas que nunca He visto El juego Evolucionado Te acepto Lo de que Toy Fox Si Si que le faltaron Actuales WTF Miren mi mano Osea Literalmente Me estoy atravesando Mi mano Con mi lanza Osea Vivan los bugs Así no se cogen Las lanzas Digo Yo no soy un Experto En lanzas Pero Se que así No se cogen Las lanzas La razón Que existía Más Monas chinas Hubo una serie De anime De Five Nights at Freddy's Si Hay un juego Que se llama Five Nights at Animes No voy a dar Mi opinión Al respecto Porque a papá Youtube No le gusta Y bueno Etcétera Uh mira Una caja En serio Osea Tu me estas diciendo Que abro una caja Y tengo Otra linterna Que no me sirve Absolutamente de nada No bueno Es LOL Bito Puede ser Una caja Que no solo No me sirve Absolutamente nada Sino que Es literalmente La misma caja Que tengo allá Osea ¿Será que se duplican Cajas? Si eso es real Podría valer una fortuna Estos barcos Me traen traumas Es que entendió Entendió Música tensa Música tensa Música tensa Música tensa Música tensa No 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 Mmm culero Primero bro Para que un juego Tiene que evolucionar El gamer Es Ah Osea Te lo acepto Te lo acepto Pero bueno Cálmate Cálmate No no entres en rabia Habla Habla de manera Razonal Concisa Y sin violencia Vale Pero razonal Y conciso Lo tienes Le falta bajarle A la violencia Bájale un punto Antes Antes Quisiera guardar Todo esto A ver Vamos a dejar Toda la comida Aquí Buena Vamos a ver Las plantitas Que encontramos Por aquí Esta caja La vamos a ver Por aquí Esta lanza Creo que me la voy a dejar En el inventario Y ahora si Amasar troncos Es como el creador De Yandere Hola Foxy Que bueno que le he vuelto A mi Yandere La verdad Nunca me mató Del todo Pero Ya Sin tanto hate Vale La gente hace lo que puede No es tan fácil Crear un juego Y no hablo Sobre la experiencia Solamente hablo Desde lo que sé Porque cogí un pez Quería coger un palo Ahí vamos Su nariz fuera del agua Juego Si ha ganado el agua Tenemos que hacer Que se agote el oxígeno Si total Bueno si la verdad O sea te lo acepto Que es una cagada Pero ¿Sabes qué? Ahí no hay ningún pero La verdad Si la cago Si prometes que haces algo Debes de cumplir Eso es cierto Debes de ser una persona De palabra Como yo Yo siempre cumplo mi palabra A no ser que hayan cosas Omnipotentes Que estén Interrumpiendo mi camino A menos Dóreme Por eso el juego murió Hace tres años No diría que murió Solo diría que Ya Como que Hay mejores juegos De hoy en día Pero murió Murió No Mucha gente lo sigue jugando Se siguen haciendo fanmates De eso El juego no ha muerto Su esencia no ha muerto Pero Igual De que tienes un punto Tienes un punto Ok Creo que con esto Es suficiente Para iniciar un pequeño Proyecto llamado Barco Que si funcione Ah No te bugues Se me había olvidado Que tenía que tomar agua Unos pendientes Pendejos no quieren jugar conmigo F Ay ¿Por qué partí dos cocos? Estoy pendejo Solamente me puedo comer Dos medios pedazos A guardar Por si acaso Por si acaso Ok Tela Tela y tela Son dos telas Vale Matemáticas Ok Voy a leer un poco el chat A ver si Oye Vamos a ver un chat De voz O no No hermano Es que estoy jugando Con el audio De El televisor Y pues Es un problema Que estoy teniendo Con los audífonos Ya lo voy a alegrar No te preocupes Si creo que Otro es Uno es Undertale El otro es Deltagon Si 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 Martus Tengo una idea Para tu juego en 3D Intenta combinar Un Battle Royale Y Among Us Un Battle Royale Among Us O sea Es que eso Eso si que sería complicado De graficar De diseñar Yo estaba pensando En un first person shooter O sea De primera persona Estilo Doom Pero Me es una buena idea Eso podría ser Para un proyecto 2D Porque para un proyecto 3D Se necesitarían Muchos gráficos Y mucho tiempo Tiempo que yo no tengo Vale Hola glitch rap No cuenta como secuela Cierto No es una secuela Pero Técnicamente Está basado En los mismos personajes El mismo creador No lo sé Creo que está Echándole mucho hate Al Undertale Pero bueno Entre gustos No hay disgustos Dicen por ahí Aunque pienso Que si se está pasando Un poco Digo Tampoco Hay que Hay que echarle Tanto odio Ok Si con esto No me lleno No sé No sé No sé que me ha llenado Esto Esto allí Y esto Por Aquí Esto es una antigua Técnica cocinera Que se llama Dejar la carne Flotando encima Del fuego Que pasa Valengamer Un Undertale Dos Porque no Queda una parte Dos Ay Dios El protector Del juego Era bueno El creador La cago Bueno Como digo Entre gustos No hay disgustos Me parece que Que estás exagerando Un poquito Pero bueno Tienes Ciertos puntos Correctos Aguacho Porque siento como que Se conocen en la vida real Val Por el estilo No sé Es una intuición Mía No me lo voy a comer Para que no se pudra Agrega porque Hablaba así No sé guacho ¿Quién? ¿Yo? El dos ya no tendría sentido Porque todos los musas Fueron liberados Te invito a ver Glitch Tale Sí ¿No? Se llama así Glitch Tale De Camila Cuevas Uf Uy 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 Al principio la animación Era bastante Básica Pero ahora Es como Cualquier serie de anime Es superada Por esa animación ¿Vale? Hola Toy Bonnie ¿Qué tal hermano? Ok Estamos cada vez más cerca De nuestro objetivo de hoy Aunque yo digo Que hacen más falta Lanzas Más lanzas Sí Sí Más o menos Ok Apenas pase un tiburón cerca El camión se va a cagar El camión se va a cagar Ok No pasó Es una representación De un alma No es realmente El corazón Pero bueno Fortnite instalado Nada malo Hola guachos Vengo a saltar Oh no Tendría que ser el mismo nombre Pendejo Bueno ya 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 Pero O sea ¿Qué te pasa hoy Con la toxicidad? ¿Qué te pasa hoy Con la toxicidad? Por favor Cálmate Cálmate guachín Cálmate guachín Sardinas Para mí Peces Para mí Cangrejos buggeados Para mí Una metralladora Oh shit Una Tommy gun Chan 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 Voy perfecto Bien 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 Sé que dije Que le iba a partir La madre a un tiburón Apenas lo viera Pero siento Como que debo subir El nivel un poco más Para cazarlo Está allí Ok Tienes ganas De decir Lo que es realmente Un rete Pero ya lo has dicho Hermano Ya cálmate Cálmate No No tienes que Entrar en la Antirrelajación Tienes que entrar En la calmación Vale En la calmación Lente y pacíficamente Hermano Aquí no había nada ¿Verdad? No Oh mira Aquí hay pesecitos Ya no me va a volver A hacer falta comida A lo mejor ni hablo Porque después No estoy muriendo de hambre Como la otra vez Que me estaba muriendo de hambre Porque me faltaba un cuchillo Ese día fue trágico Creo que todos en el chat Estamos diciendo que te calmes un poquito Por favor No sabes nada Foxy Formate mejor A ver Uno No insultes a Foxy Dos El hombre morado tiene razón ¿Qué te pasa? Por favor Cálmate Tuviste un mal día Charla con nosotros Charla No es normal que vengas aquí A meter hate De una cosa específica ¿Qué te hizo Undertale? A ti Undertale no te ha hecho nada Absolutamente nada Cálmate por favor Cálmate ¡Mira más peces! Así Eh, eh, eh Ese es mi pene Quieto Sí Me hizo Ok Pues cuéntanos Pero con calma No hay necesidad De echarle tanto Oh shit Ya estoy Sin la cosa Es solo un juego No buen Sí, güey No mames Mira, hay otro cangrejo Ok No hay necesidad Ah... Dijo P. Oh, no, 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 yo no, 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 no. Ey, 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 no me van a punar, ey, ey. Que sea un juego igual al otro, sin... Pues bueno Pero ¿Por qué no simplemente Ya no más? O sea Es que El hecho no es que sea una secuela o no El hecho no es que tenga sentido O que te guste o no Es que le estás echando hate Indiscretamente Porque sí Llegando al chat O sea como que Hola, he llegado al chat Voy a hablar mal de Undertale Es como que tan preciso Y tan específico Para ese mismísimo juego Mira, te lo digo yo Que a mí me gusta Undertale Respeto el gusto Yo sé que Que a la gente No a toda la gente le gustan Los juegos de 8 bits Yo sé que a toda la gente No le gusta el juego Los juegos de música, sí Que De reflejos, no Que los viejos, no Tampoco Entonces, bueno Como digo yo Entre gustos no hay disgustos Dame un ejemplo Pues si nosotros decimos Que es el 2 ¿Cuál es el problema? Si no te importa Undertale Si no te importa su historia Si te parece muy mal juego ¿Qué pasa si nosotros le decimos Que es el 2? O sea ¿Sabes? Mil perdón, es un buen juego Mira Él está dando su opinión Tú estás dando tu opinión Y listo ¿Qué problema hay? ¿Por qué tienes que meter tanto hate? ¿A ti te gusta Undertale? No ¿A ti te gusta Undertale? Sí Listo Se acabó ¿Qué por qué? Podemos discutirlo Pero sin violencia ¿Cuál es la necesidad de la violencia? Ninguna Ahá Tortuga ni ya Me sorprende que esté aquí Y no me esté atacando Un tiburón Justo ahora Undertale 2 Deltarune Vale, ok Digo, yo le digo Deltarune Nunca le he dicho Undertale 2 Pero siempre Vino como que Es Undertale Estar relacionado Con Undertale Esa es mi opinión Al respecto Eso no tiene por qué Interrumpirte a ti En tu opinión Ni nada por el estilo Vale, creo que vamos bien En temas de comida Sobra Bebida Ya que no vamos a mistrar Tanto cuerda Podemos dedicar A almacenar Un montón de planticas De fibra Para si nos hace falta Que igual no creo Porque todavía nos faltan Bastante Cocos Bastantes Cocos Entonces ¿Fan games de Undertale Que puedes jugar? Underswap Un montón Underswap Dusttail Dusttail ¿Cuál otro? Así que yo conozca Y que haya jugado Underswap 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 Es la sopa Debajo De El mundo Lo que hay En el centro Del planeta No es lava Es sopa caliente Por eso se llama Underswap Y que Es sopa caliente Y que Es sopa caliente En el centro Y que Es así Es es Y que Bye. Ok, que te haya bien, bro. Espero que no te estés yendo por la toxicidad que estás metiendo, pero bueno. Ah. Me sigue sorprendiendo que no me esté atacando un tiburón justo ahora. Conociendo a los tiburones. Ah, pinche alergia. Julera. Esta parte de la isla se ve como tan irreal. Apoya a Valen. La amistad es más importante que la opinión de un juego. Suena tan... cursi, pero es verdad. Bugs. Bugs everywhere. Yo no soy es no bueno. Pues bueno. Creo que se enojo. ¿Tú crees? Es que se enoja porque no hay dos. Digo, ¿cuál es el problema? Ah, ¿en serio? Ay, shit. Vale, díganme muchachos, ¿se escucha bien? ¿Hay algún problema? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es que me dice que tengo conexión insuficiente. Y eso me preocupa. En distintos y diversos niveles. ¿Esto qué coño es? Yo estoy cerca de llegar al nivel 4 de cacería. Que no ha sido tan difícil. Podría llegar al nivel 5 y después iniciar partirle la madre a un tiburón. Suena bien. Suena bien. Super mega macro recolección de peces. Y cangrejos también. Si se escucha, profe, si se escucha. No, pues, güevón, ya. Eso es más allá del insulto, ¿vale? Profe, si se escucha. Profesores antes. Se me callan, pues. Profesores ahora. Por favor, hablen, chicos. Pues, por lo menos en mi caso hay clases virtuales, ¿no? No sé si todos sigamos con clases virtuales por allá, ¿eh? En las diversas partes del mundo. El globo. Por una razón. ¿Qué razón? Spoilers? Question mark. ¿Qué razón? ¿Qué razón? Vale Yo solo jugaba Por culpa de Glitchtrap y Henry Henry O sea, tu compañero Espérate, me perdí Estamos hablando de Bendy and the Egg Machine Estamos hablando De Five Nights at Freddy's Espera, ¿no era como El espíritu malvado De Ennard o algo así Como que te había dejado infectado O Ah, no, espera, estamos hablando No, ese es Michael, espérate, estoy pendejo ¿Quién más está de acuerdo con que soy pendejo? Yo estoy de acuerdo con que soy pendejo Nice Nice Creo que vamos a necesitar Más lanzas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Con la que tengo 4 por 4 18 ¿Verdad? No, 16, pendejo 4 por 4 es 16 Y tú las pagarás ¡Ja! ¡Telenovela! Hermano, telenovela 16 Que son 4 espacios 1, 2, 3, 4 Me voy a hacer 4 más Puedo sacar 1, 2, 3, 4 Solo por si acaso Por si me llegaran a hacer falta de De mera casualidad Te mató Usando tu cuerpo Mi cuerpo ¡Ajá! ¡Lo sabía! Era Glitch Trap Claro que sí Tenía que ser Glitch Trap Siempre es Glitch Trap Voy a hacer un esto Yo la verdad no entendí muy bien Lo que es la historia de Glitch Trap Aunque tampoco le paré muchas bolas Estoy tan cansado Tengo tanto sueño He estudiado tanto Sé que no les interesa del todo Pero uff De repente me metieron por el culo En materias nuevas Como física, biología, química ¡Pum, pum, pum! O sea Que ya veía temas así Pero materias por separado ¿O no? Es un virus Sí Pero era Es como más relacionado Para la historia de VR ¿No? No tiene nada que ver Con lo demás ¿O sí? Mira atrás Oh, shit Ah, ok Me he esperado un Rickroll Pero bueno Ay, no, espérate, espérate Que después me ponen cópico Por cantarla No, 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 no Por si no lo saben Ya me metieron cópico Por cantar canciones Entonces Ay, YouTube 11% de durabilidad 11% de durabilidad No, 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 no No lo veo El último mensaje que veo Aparte de ese Según yo Glitchtrap es un virus Ese es el último mensaje que veo Del tuyo Ok Cuchillo Cuchillo Hoy es cena de sardines Hoy es cena de sardines Quizá otro incluso Otros dos Nemos ¿Cómo me vas a matar? Oh, gross Ok Seis peces para el desayuno Hmm Vaya obra de arte Yo ahí todo concentrado Sonic.exe La cosa se está poniendo dura Y no hablo de mi verga Denme su poder Claro Tenía que ser Que llamar al poder De todos ellos No más falta Shaggy El Sonic Dime Sonic Oye Ese es como derrotarlo Oye No oí el meme De Vice Pop No No me apareció Se me buggeó o algo Oye Lo buggeé Con mi habilidad Buggeadora máxima suprema Me encanta Como tengo un martillo En medio De todos los cocos Que ya me bebí Oh yeah Oh yeah Pueden cocinarse rápido Por favor Tengo hambre Sí, ya Ya lo veo Hasbeen Hotel Van a verlo Solo los grandes Resultados De 4 por 5 Ya sé Vice Pop Sí, total O sea Técnicamente yo sigo siendo un niño Por ley Entonces Le lamento decirte Que Que el objetivo De la serie De Afar ha cazado un poquito ¿Ya me llené? Hola Eso fue más rápido De lo que esperaba Debe ser porque Mis habilidades cocineras Han mejorado Sí, tiene sentido Ahora que lo pienso ¿Cómo voy en estadísticas? 100 animales Muertos 3 islas ¿En serio? 3 islas ¿A qué horas? Imposible 4 barcos 13 días Imposible que haya ido a 3 islas Nomás he estado en 2 islas Esta y la del inicio De verdad es Mega imposible Que haya estado en otra isla Me acordaría Era De verdad es Que haya estado esther Hasta alla isla Es No O O O A O O O O O O O O O ¿Cuánto es que necesito de cuero para una H mejorada? Ah, uno, perfecto. Una última. Es más, otra. Es más, otra dos. Y esta extra. 0.6. Está en lo más mínimo que se puede tener. Ya entré por todo esto. Es que hay mucha cuerda aquí para coger. Esto para acá. Y listo. Y ahora cogemos este cuero. Hacemos nuestro untule. Y la buena chita. Bien. La cagué. No sé hasta dónde guardé, pero voy a reiniciar. Se me olvidó que tengo que botar la otra hacha. O sea, literalmente ahí gasté todo. Todo el material. Todo. Yo, yo, yo no tengo coronavirus, te lo juro. Creo que la tercera isla es el corazón de ella. Que te intentas olvidar porque perdiste. Calma, fiera. Que yo tengo novia. Que yo tengo novia. Ok. ¿Dónde estoy? Esto es como viajar en el tiempo. Habíamos quedado el que tenía que comer. Oh, gross. Me quitaré la piedra de que no era bueno. Tendré una carne grande también porque soy un goloso. La gran técnica oculta de la carne flotando. Eso es. Así es que se hace. Así es que se cocina. Sonic no da miedo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Eso, eso. Uy, uy, uy. Te estás me diciendo en territorio que... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eso está fuerte. No hay nada más ¿Por qué esto siempre es una terenovela buenarda? ¿Qué buenarda? O sea, la verdad No entiendo Me encanta el chat O sea, es como que Wow ¿Sabes? O sea, wow No entiendo No entiendo Listo Banquete Amigos del infierno No sé si son considerados exactamente el infierno Como Shaggy Por ejemplo Shaggy no es del infierno O sí O sí Oh, perdí otro suscriptor Bueno Tendré que esforzarme más ¿Te imaginas que sea Noel? Que se... Se encablonó Y se fue Y me abandonó Eso me dolería mucho La traición La decepción La traición, hermano Espera que le preguntes Pero lastimosamente Muchachos Tengo que decirles que Debo cortar aquí directo Ya pronto O sea Vayan concluyendo su terenovela Por el día de hoy Porque Tengo que alargarme Alagrarme para mi clase de karate Y terminar con unos cuantos deberes Y terminar con unos cuantos deberes Ah Damn Oh, sí William Calla, alma Yo calculando Cuándo Debo Un comentario Perfecto También para lo que va a pasar Martus Bla, bla, bla Tarde Bueno Sí, es cierto Perdóname Hijo de Madre Tampía el hacha Tristeza Ven aquí culero No te tengo miedo Ay, le pegué Ay, no Ven aquí Ahora aquí en casa ¿Quién? 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 Me tiene miedo Me tiene miedo Me huye Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tiburoncino Muy, espérate Top 10 peleas más de pica De la misma Ok Ok, ok Ok, lo tengo Lo tengo Lo tengo No se preocupen Lo tengo Lo tengo Todo bajo control No se preocupen Es un escudigalleta ¿Eso es invocar a Shaggy? En otras palabras Lo tengo todo bajo control Muchachos No se preocupen Esto está Completamente Bajo control Aquí nadie Se me va a preocupar Ahora Ven aquí culero Ok Estoy cerca A mi base Podría ir por mis lanzas Ya le pegué Tantes hachazos Estaba pensando No reiniciar Porque se me rompió el hacha Pero Pero creo O sea Si mato al tiburón No reinicio No reinicio por el hacha Ese es el trato Con la vida Si la vida Me acepta el trato Ok Pequeño tiburoncín Tengo lanzas Ok Como no se muera Después de esto De verdad Te lo digo De verdad Que no sé Que voy a hacer Contra los tiburones Ven aquí This butt scratch Porque eso no hacía El reloj Oh si muchachos Sopa de tiburón 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 Y le partí la madre A Chasus Sopa de tiburón 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 Hola Guapo ¿Qué tal? Espera Te voy a leer el chat Oh Dios Mío Voy a guardar a Foxy De todo No lo hagas No lo hagas Está mal Tú no me pausas A Foxy tampoco Oh shit Oh shit ¿A qué horas llegamos a esto? Mientras yo peleaba Contra un tiburón Y aún más importante ¿Cómo carajos hice Para matar al tiburón A Chasus Y la otra vez Le pegué una metralleta De lanzas Y no pude Literal Le partí la madre A Chasus Que tengo la vida Hecha verga Eso es una cosa Muy diferente Pero Pero hey Partí a la madre Esta No me lo puedo creer Acabo de matar O sea Objetivo cumplido Muchachos Partí a la madre A un tiburón Y lo hice Muy épicamente Literalmente Perseguí al tiburón A punta De hachazos ¿Cómo hice? ¿Saben qué es lo mejor De todo? Que esto saca cuero Perdí un hacha Sí Sí Pero eso fue lo que me dio La inspiración Para matar a este tiburón Perder mi hacha A Chiguis Tranquilo Lo voy a eliminar Oh Shit Yo maté A Foxy Cuando tenía Ah Perdón Yo maté Oh no Ahí la Cagaste Cagaste Esto es Chat No voy a regalar El glitch Oh shit Casi se me caen Los audífonos De El Impactamiento No me puedo creer De verdad Lo que acaba de pasar Me cargué La pinche madre Es que me cargué Un tiburón A base de hachazos Vale Llegó la hora De una mejora Hachas normales Es que las hachazas normales Cuestan dos de estos No me lo puedo creer Ok Creo que así quedamos bien Matamos al tiburón Correcto Lo matamos Cumplimos el objetivo Correcto Lo cumplimos Y así se va a quedar Voy a quitarle Un pedazo de carne Oh gross Mi perro Oh shit Si Yo ya lo había sacado Madre Ah pero si Por la tarde A mediodía Vale ya lo saco Dame un momento Dame un momento Ok Termino de comerme esta carne Y me voy muchachos Ya Viene siendo hora De que me vaya Restimosamente Yo quisiera seguir aquí Pero bueno Eh misión cumplida Partirle la madre A un tiburón Y dentro de los planes No estaba Partirle la madre A hachazos Pero lo hicimos A hachazos ¿Sabes? A hachazos No cualquiera Puede decir Que le partió la madre A un tiburón A hachazos ¿Sabes? ¿Cuánto se demorará En cocinar esto? ¿Mucho? Uy los glitches Tienen que ser Tienen que ser O se van O se enfrentan Contra Shaggy Foxy y yo Ok Oh shit Yo que Ya vienen guapos Hostia Shaggy Hola Shaggy Oh shit Esto o sea Ya estoy más confundido Me siento tan confundido Muchachos Ya le partí la madre A un tiburón A hachazos ¿Quién más quiere? Hostias ¿Quién más Quiere hostias? Dios Es que de verdad ¿Cómo le parto La madre A un tiburón A hachazos? De verdad Era muy Noob 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 Foxy me mató No me tomó posición ni cuenta Y escribió con las bizarras de mi Sí, sí En el de Benyanne, machín pasado Destinado a arder por la eternidad Soy poderoso Mate a un tiburón Persiguiendo al tiburón Porque me tenía miedo Le partí la madre a Chazos Soy poderoso No pueden conmigo Me paro en el fuego y el fuego me teme a mí El fuego se quema conmigo William, arde Oh Dios, es que esto es como tan Poético ¿Cómo se ve? Iluminación dramática de la carne Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch coco. Aquí estamos. Tiburón a la parrilla, tiburón a la parrilla, tiburón a la parrilla, tiburón a la parrilla. Imagínate que llegue alguien nuevo al canal y vea esto, así como que tiburón a la parrilla, tiburón a la parrilla, que debe ser muy raro. Sin contexto alguno, ¿sabes? ¡Wiii! ¡Es un helicóptero! ¡Qué tanto se demora cocinando esta carne, de verdad! Ahí ya se ve cocinadita, se ve bien cocinadita. ¡Eso es! También se ve como si tuviera hongos, pero no pasa nada. Tiburón a la parrilla, completada. Vaya pedazo de carne, de verdad. Buen hongos. Bueno muchachos, ya me tengo que ir, lastimosamente. Pero de todas maneras, muchas, muchas gracias por ver el video directo. Se aprecia mucho todo el apoyo que dan, de verdad que sí. Me encanta la comunidad chat que tenemos, porque el chat es buena. Ahí vamos progresando. También me voy buggeando un poco, así, muy bien, ajá, ajá, ajá. Quiero hacerlo otra vez. Me boco porque daño los juegos, pero es que me gusta buggear las cosas, ¿sabes? ¡Wiii! ¡Ah, está temblando! ¡Cuidado! ¡Ha cubierto! Bueno. Nos vemos. Adiós a todos.